Buenos días, hermanos nicaragüenses. Les saluda Donari Hassan, mejor conocido como Delta Lima. Quiero hacerle un llamado a la vieja guardia, gente de experiencia. No está en la cima del cielo de la libertad de Nicaragua. Necesitamos gente con experiencia, necesitamos gente para que resolvamos este problema lo más pronto posible. Así que mi llamado a todos los veteranos, a la gente vieja, de la vieja escuela, gente con mucha experiencia, nicaragüense, todo el que quiera hacer algo por Nicaragua. Ya no tenemos ni verga que perder, ya vivimos lo suficiente como para estarlos estresando en tanta mierda que ha venido pasando en Nicaragua. Así que un llamado a la vieja guardia y los jóvenes también estén preparados porque los vamos a necesitar. No les tengamos miedo a estos hijos de puta. Necesito nada más gente de experiencia para comenzar a armar este puto muñeco, ¿ok? La verdad así es y así tiene que ser. Y si no me quieren acompañar, pues también, por lo menos me di el gusto de invitarlos y que no tuvieron los huevos para hacerlo. Dejémonos de perder el tiempo. Los organismos internacionales no van a solucionar ni mierda, ya saben cómo son ellos. Ganar tiempo, ganar dinero, son una puta mierda mafia que hay en el mundo. Y si necesitamos solucionar el problema, sí lo vamos a solucionar. Vuelvo y repito, le hago un llamado a la vieja guardia. Gente con experiencia, gente que pueda manejar un fusil, gente que pueda manejar también mucha inteligencia, que tenga mucha inteligencia. No necesitamos ya la fuerza ni tampoco andar en una guerra de guerrillas y a estas alturas, no. Aquí vamos a recuperar nuestro país en todos los horizontes, en todos los puntos cardinales de nuestro país. Así que es fácil, pues. Deciden, tomen decisión y acompáñenme a esta mierda. No, no está en la cima del cielo, vuelvo y les repito, no está tan, no es tanto como la pinta. Lo que pasa es que en el 2018 y en todas estas cosas que pasó anteriormente, en primer lugar había intereses de los sandinistas. Sacar a Ortega y dejar el sandinismo en el país. Y en esta nueva estrategia no va a pasar esto. Aquí no queremos sandinismo. Aquí vamos a limpiar el país de todo, de todas estas lacras que han venido dañando nuestra nación. Así que les hago el llamado. Agarremos unos huevos, hombre, si no está difícil. Vuelvo y repito, no tenemos nada que perder ya. Ya vivimos lo demasiado, ya luchamos, sabemos que luchar. Y tenemos muchas estrategias, tenemos mucha sabiduría para sacar adelante el país. Lo toman o lo dejan. Háblenme, llámenme, reunámonos. También allá en el interno del país hay mucha gente con experiencia. De ambos lados. Aquí esta mierda aquí tenemos que resolverla. Tenemos que resolverla. Esto se tiene que solucionar. Tarde o temprano. ¿Y por qué no hacerlo ya? ¿Por qué seguir haciendo sufrir al pueblo? Y a estos putos que andan haciendo negociaciones en nombre de los nicaragüenses, déjenos, que hagan lo que quieran. De todos modos el tiempo no les va a durar. No va a ser para mucho tiempo. No perdamos, no perdamos, no nos estresemos en esto. No volteemos a ver eso. Sigamos nuestra ruta, nuestra convicción, nuestros principios. Ayudemos a liberar Nicaragua. Les hago el llamado. Convóquense. Pónganse vivos. Eso es todo. Pongan la mente a trabajar. Si ya están, si ya están, si ya están en el confort, ya están retirados. Recuerden que aquí hay mucha sabiduría. Necesitamos inteligencia, necesitamos sabiduría para arreglar esta situación. Que Dios los bendiga.